Lo que son las cosas, vida a veces tramposa Pero sin dinero no se goza, malandro, chingoso en la bolsa Le di hasta donde topa, de oro el cuerno y la corta Esta es vida real, agarra el onda, tronco al que se ponga en contra Yo soy el choco de Sierra Coca, más películas que yo en Traporta Pero sin dinero no se goza, malandro, chingoso en la bolsa El celular me suena, un malandro sin pena Se oye mi voz pero no saben quién es el coordena Broma es que ladren dos, tres putos choco, nunca frena Es perro grau y desde ese año rompió la cadena Cadenas de oro para que valga la pena Que se mire que pegamos con chompa y una feria No cambio, yo soy compa, el amigo se me aprecia No juego a choco y al que se equivoca hay un problema Y el karma no me pega, alguien el mal me aleja Tengo protección grande, así mismo una gran estrella Por eso me la pela, no caigo en cunos, quieran Visito a veces cuando abuelo en luna llena Después de todo el sufrimiento, abuelan, me haces falta Miro a tu mami, mi respeto es para ella que aguanta Algo se me da dentro que llena de esperanza La recompensa llega, una bendición a casa Mira lo que son las cosas Su vida a veces tramposa Pero sin dinero no se goza Malandro, chingoso en la bolsa Le diga hasta donde topa De oro el cuerno y la corta Esta es vida real, agarra el onda Drunk cual que se ponga en contra Miro a tu mami, mi respeto es para ella Miro a tu mami, mi respeto es para ella